Buenas, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. So ahora vamos a estar hablando de cinco combinaciones o repiques que puede ser en lo Bungo. Ya tú sabes, esto va a estar puro encendido. Bienvenido a la vida de percusión. Mi nombre es Eric Pérez. Algunos de ustedes ya me conocen, pero quería darle la bienvenida y espero que les gusten estos videos. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora, presione el botón de notificaciones solo para saber cuándo subo un video. Y yo normalmente subo videos que ustedes recomiendan. Y para todos mis días número uno, man, gracias de verdad por todo su amor, su comentario, su sugerencia. Esperando por estos Taco Tuesdays, ya tú sabes, puro encendido. Pero sí, de verdad, gracias de corazón por todo su amor y todo su apoyo a este canal. Y muchos de ustedes me han estado preguntando por repiques de Bungo o combinaciones que uno puede hacer en lo Bungo. Yo he hecho ya varios videos en inglés y bueno, muchos lo estaban preguntando para que lo podía hacer en español. So quería poner como cinco videos en uno o cinco repiques o combinaciones que uno puede intentar en lo Bungo. Y por referencia voy a estar usando un martillo súper, súper básico. Cuando voy a mostrar las combinaciones, lo voy a también tocar en el martillo donde uno lo puede encontrar, esa combinación, para practicarlo. Ya tú sabes. Y también estoy tocando los Bungo en Stance porque no creo que ustedes quieren que la cámara se quede ahí abajo todo el tiempo para explicar estas combinaciones. Pero sí, déjame mostrarles la primer combinación o repique que uno lo puede hacer en un martillo. Súper, súper simple, pero sabroso. Para mostrarles esta combinación en Bungo, para poder saber cómo poder entrar en esto en medio de un martillo. Lo que yo hago es, yo hago un abierto en la hembra con mi mano fuerte y después un abierto en el macho con mi mano débil. Después de ser ese abierto con mi mano débil en el macho, yo voy a básicamente enfocarme en la hembra. Eso me voy a quedar aquí por un ratito. Y lo que yo hago básicamente es un abierto con mi mano fuerte y después un abierto con mi mano débil. Y la manera que yo lo hago, lo hago como dos veces seguido. Por ejemplo. No es un flam, pero realmente solo son dos abiertos un poco cerca, pero no tan cerca como un flam. Pero van a ser dos abiertos seguido. Y lo que hace eso es realmente va a como setear la próxima parte que lo hace sentir un poco más rápido o más fluido para hacer esta combinación. So, hasta este punto va a sonar así. So, lo que sigue va a ser un abierto con mi mano fuerte y después un abierto con mi mano débil y después un abierto con mi mano fuerte. So, va a sonar así. So, para ponerlo todo junto hasta este punto va a sonar así. Y realmente para poder regresar al mantillo, lo que lo ayuda en esta combinación o repique. Y es como una referencia para regresar al macho y después ir a la hembra. So, lo que hago es un abierto con mi mano débil en el macho y después un abierto con mi mano fuerte en la hembra. So, va a sonar así. So, para poner toda la combinación junto va a sonar así. So, ahora para tocarlo en el mantillo. Ese primer abierto que uno hace en la hembra es el abierto que uno lo hace en el mantillo. Y después cuando uno termina la combinación como el abierto que hace en el macho y después regresar a la hembra, es ese mismo abierto que hace en el mantillo. So, para tocarlo lento en un mantillo va a sonar así. Lo vieron, lo que empieza esa combinación es el abierto que hace la hembra. Y eso es lo que le va a ayudar para entrar y regresar al mantillo. Ahora para tocarlo seguido va a sonar así. ¡Suscríbete al canal! Simple pero efectivo. Ahora para la próxima combinación básicamente va a ser algo similar, pero es donde lo pongo y cómo lo voy a acentear un poco. Pero para mostrarlo rápidamente va a ser así. Casi igual pero no tan acenteado. Pero sí, déjame mostrarles lo que estoy haciendo. Igual como la primera combinación voy a empezar esta combinación con un abierto en la hembra con mi mano fuerte y después un abierto en el macho con mi mano débil. Después de hacer ese abierto en el macho con mi mano débil, ahora voy a regresar y mi enfoque va a estar en la hembra. So, básicamente lo que voy a hacer es un abierto con mi mano fuerte, después otro abierto con mi mano débil, después otro abierto con mi mano fuerte, y después otro abierto con mi mano débil. Eso va a sonar así. Para ponerlo junto. Y si pudieron ver el acento es como los primeros tres golpes están juntos y después la última va básicamente un poco más atrasado. Para poder escucharlo un poco más así, acentado, va a sonar así. Y básicamente ese movimiento lo vas a hacer dos veces, pero la segunda vez en vez de ser el abierto acá en la hembra con tu mano débil, lo vas a hacer acá en el macho con tu mano débil. Eso va a sonar así. Para poner eso junto va a sonar así. Y básicamente para poder terminar esta combinación lo vas a terminar con un abierto en la hembra. Y eso realmente es lo que va a regresarte al martillo como la primera vez. So, para poner toda la combinación junto va a sonar así. Y literalmente vas a entrar en el mismo lugar como entraste en la primera combinación. So, ese abierto que uno hace en el martillo es lo que va a empezar la combinación. So, para tocarlo en un martillo lento va a sonar así. Ahora para tocarlo un poco más rápido va a sonar así. So, para tocarlo un poco más rápido va a sonar así. Ahora esta próxima es un poco difícil hacerlo con los tans pero cuando uno lo hace sentado es un poco más fácil porque está sentado. Pero para mostrarlo en un martillo va a sonar así. So, para tocarlo un poco más rápido. So, para poder saber cómo empezar esta combinación en medio de un martillo lo que yo hago básicamente va a ser como un palma y dedo en el macho con mi mano débil. Y básicamente eso es lo que estoy haciendo en medio del martillo. Pero eso es como va a ser como un palma y dedo en el macho con mi mano débil. Y entonces, para ponerlo en medio de un palma y dedo en medio de un palma y dedo en medio de un palma y dedo en medio de un palma. So, eso va a sonar así. Para poner toda la combinación junto va a sonar así. Y básicamente yo hago dos de esos pero en la segunda vez yo no incluyo ese palma y dedo. Eso es solo para en principio para entrar en la combinación. Pero para tocarlo así los dos seguidos va a sonar así. Y para que ustedes sepan como referencia para saber cómo poder incluir esto en un martillo. Después de hacer ese abierto en la hembra con tu mano fuerte cuando uno termina el martillo. Es ahí donde se va a activar la combinación y vas a hacer el palma y dedo para empezar la combinación. Y cuando uno termina de hacer esos dos como redobles. Esa última hembra que vamos a hacer es lo que termina el tiempo del martillo. So, para tocarlo lento en un martillo va a sonar así. Como vieron es súper fácil. Para poder entrar cuando uno ya sepa en qué manera puede entrar. Pero para tocarlo un poco más rápido va a sonar así. Ahora para la próxima combinación es mucho más fácil. Pero yo creo que es algo esencial para poder hacer cosas así bien básico. Yo creo que da un poco más de toque, más de sabor. No siempre es para rapidez y así locura todo el tiempo. Eso también se trata con sabor y algo simple, simple, súper simple. Pero para poder escuchar la combinación va a sonar así. Y así locura todo el tiempo. como les dije, algo puro, simple y bello es algo precioso igual es algo fácil para poder entrar en medio de un martillo bien básico básicamente ese primer golpe que uno hace en la hembra es lo que uno termina haciendo en el martillo va a ser un abierto con tu mano fuerte en la hembra y después un abierto con tu mano débil en el macho y después rápidamente vas a seguir con otro abierto con tu mano fuerte en la hembra para poner eso junto y básicamente lo que sigue va a ser otro abierto con tu mano débil en el macho y después otro abierto con tu mano fuerte en la hembra y vas a hacer eso dos veces va a sonar así para poner todo junto va a sonar así y básicamente ese último abierto que hace en la hembra es lo que termina en la parte del martillo eso es más fácil para poder regresar en el martillo eso para ponerlo junto con un martillo va a sonar así y eso es más fácil para conocer y eso es más fácil de ver la hembra y eso es más fácil de ver la hembra pero también está al centro de la hembra Sincronización Andrea Oroz Y ahora para hacer la última combinación, los bongos de nuevo, súper, súper fácil. Como les dije, súper, súper básico. Ahora para poder saber dónde meter esto en un martillo, básicamente después de ser es abierto terminando el martillo, vas a hacer otro abierto en la hembra. Y eso es lo que realmente es lo que va a dar el impulso para empezar esta combinación. So para terminar en esa parte del martillo, terminando en la hembra, va a sonar así. So básicamente es el golpe de la hembra en terminar el martillo y después sigue otro abierto en la hembra con tu mano fuerte. Y después lo que sigue va a ser un abierto con tu mano débil en el macho y después con tu mano fuerte vas a hacer un seco en el macho. Y básicamente esos dos golpes van un poco bien seguido, bien junto. Pero para poder escucharlo así junto hasta este punto va a sonar así. Después de ser ese seco con tu mano fuerte en el macho, vas a hacer otro abierto con tu mano fuerte en la hembra y después vas a regresar repitiendo esa parte. Vas a hacer un abierto con tu mano débil en el macho y después otro seco con tu mano fuerte en el macho. Eso va a sonar así. Y el punto de eso es como dar como un sonido de gota de agua cayéndose, algo así, como copluik. Es ese efecto lo que da. Y para terminar esta combinación lo vas a hacer con un abierto con tu mano débil en el macho y después un abierto con tu mano fuerte en la hembra y ese abierto realmente es lo que termina la parte del martillo. So para poner toda la combinación junto va a sonar así. Ahora para ponerlo bien lento en un martillo va a sonar así. Ahora para tocarlo seguido va a sonar así. Pero sí, espero que les haya gustado este video. Yo sé que lo repiquen, hay varias variaciones y combinaciones y cosas que uno puede añadir cuando quiere repicar o hacer un lenguaje o llamado en el bongo. Pero esto es solo una manera para poder empezar ese lenguaje un poco diferente, algo distinto y también súper simple para poder hacerlo en un martillo bien básico. Pero sí, ustedes ya saben qué hacer. Gustar el video, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo episodio de Taco Tuesdays. A lobochamos.